Bueno gente espero que tengan un buen día. Skotalo fue llevado a la fábrica al ser inútil para volar, pero Rainbow Dash al examinar los nuevos sacrificios, se mortifica cuando ve a Skotalo, y decide salvarlo para que no termine como los demás. Pero al ser una empleada de alto rango, sabe que incluso si escapan, no serían libres, ellos serían casados mientras la fábrica existiera. Es así como decide meterse en la sala de acceso restringido y corromper el núcleo, provocando una fusión del reactor. Ambos logran escapar antes de la explosión, pero a su vez de los escombros comenzaron a salir los sujetos de prueba de la fábrica. Los infectados no son hostiles, y parecen estar todavía lúcidos hasta su muerte. Sin embargo, son increíblemente contagiosas, y la etapa final de la infección parece estar diseñada específicamente para promover la enfermedad. Los unicornios y ponis terrestres son completamente inmunes a la infección de Arcoiris, pero aún así los infectados los atacarán. Sin Pegasos para moderar el clima, los tiempos se han vuelto cada vez más impredecibles y duros, haciendo casi imposible el trabajo agrícola típico. Los supervivientes reciben cada vez menos raciones, cada vez están más desesperados y algunos mueren de hambre. En la fase 1 luego de haber sido infectado, el Pegaso tendrá dificultades para ver, hasta el punto de tener dificultad para ver que tiene a su alrededor. Las alas se convertirán en nubes, y una marca de Arcoiris estará presente en la parte donde de la mordedura. En la fase 2, el Pegaso quedó totalmente ciego, ya no puede hablar, solamente tose constantemente pelusas. El color del cuerpo ha desaparecido por completo, las heridas se han reabierto y comenzó a salir una sustancia multicolor, el cuerpo tendrá más nubes. En la última fase, el cuerpo del Pony se convierte completamente en una nube con Arcoiris. La nube comienza a liberar un tipo de sustancia de múltiples colores, como si fuera una simple lluvia. Pero esta lluvia es infecciosa si entra dentro del organismo del Pegaso. Rainbow Dash está inquieta por estar encerrada en el castillo, aún interactúa con sus amigas, pero trata de interactuar más con Scotalo. Ella y Scotalo siempre terminan discutiendo, pero paran la discusión cuando se acerca otro Pony. Scotalo no ha querido saber nada de Rainbow Dash cuando llegaron al castillo, se siente desilusionada que ella participara en algo tan cruel por años. Ella se ha cerrado de todos, a excepción de Apple Bloom y Sweet Bell. Sus alas no se han desarrollado, por ende no puede volar.